Bueno, me parece muy una buena actividad por parte del Gobierno Municipal del Cantón Puerto López, en que nosotros, conjuntamente con todos los compañeros de la institución, no es la primera vez, porque siempre se está haciendo este tipo de actividad, limpiar lo que es el malecón, pero también me gustaría un poco de la ciudadanía, falta como que la ciudadanía se empodere un poco más en también tratar de limpiar, porque en este caso nosotros estamos dejando limpio todo lo que es la parte y también la ciudadanía debería de sumarse en esta limpieza, que es bien para el cantón y bien para todos, porque una ciudad limpia es una ciudad donde cualquier persona le gustaría caminar, andar, o en un aire limpio, respirar, pero depende también de la ciudadanía y de nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos, ellos deberían también de... la ciudadanía debería de sumarse en este proceso. Un saludo para la culta ciudadanía de este hermoso cantón, que por cierto Dios nos ha dado la naturaleza, tan belleza, tan sublime, los que vivimos acá y los que tenemos el privilegio de vivir en este hermoso cantón. Sí, me parece magnífico esta limpieza, porque de esta forma demostramos otra cara al cantón, para propios y extraños, que siempre se estén dando estas mingas, porque, como digo, da otra imagen a Puerto López. No podría ser de otra manera el cariño inmenso a este iberrimo pueblo de Puerto López por cumplir sus 24 años de vida cantonal y que los que, tanto las autoridades presentes como las futuras, hagan algo mucho mejor para este pueblo. Ya el trabajo que estamos realizando es una minga de limpieza con todos los compañeros, que al igual nos gustaría que la misma población colabore, o sea, los moradores mismos, que hagan el mantenimiento de diario y el barrido, más que todo lo que tienen locales comerciales y las personas que son los dueños de las cabañas. Sí, aquí es la colaboración, en mi caso, de obras públicas. Están colaborando todos por el patriotismo de esta fecha patriótica. Bueno, sí, justamente estamos aprovechando la ocasión, pues que estamos próximos ya a celebrar un año más de cantonización. Son mingas que se tienen planificado realizar todos los meses, pero en esta ocasión, pues, la estamos haciendo también con un personal adicional a la dirección de turismo, que es la responsable de hacer estas mingas aquí en el malecón. Tenemos un personal adicional que nos está colaborando de la institución, que nos está dando la mano para dejar limpio, expedito, todo el tramo que va a ser el recorrido del desfile el día 31 de agosto. Bueno, hay un adagio muy popular que dice, si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Entonces, y la ciudad que más limpia está, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, ¿no? Ese es un eslogan que quizás todos deberíamos de asumirlo como tal, hacerlo, empoderarnos de él, hacerlo muy nuestro, para dar un mejor aspecto, tanto interno para nosotros, como para externamente, para quienes nos visitan. Dar una mejor imagen de la ciudad, que nos va a ayudar a que todos desarrollemos de una mejor manera en nuestra ciudad. Bueno, un fraternal saludo a todo el Cantón Puerto López por cumplir estos 24 años de cantonización. Estamos viviendo esta fiesta cívica, estudiantil. Queremos vivirla con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, por el beneficio de toda la ciudadanía del Cantón Puerto López. ¡Gracias! ¡Gracias!